Con este rey vamos a hacer ruido, 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 ruido Y esto es mi tentador Que se escuche 3, 2, 1 Que se escuche 4, 2, 1 ¿No se oye? 5, 2, 1 Que se escuche 4, 2, 1 Que se escuche 5, 2, 1 ¡Arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Tres, dos! ¡Qué! ¡Quiero venir a los dos manos y que se la monta! ¡Que lo escuchen! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí va a los dos manos y que se la monta! ¡Viva! 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 ¡Cuida, chicas! ¡A ver, muy claro! ¡Viva! 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 ¡Viva!